Hola gente de YouTube, los saluda PcNovatos1.3 trayéndoles un nuevo video tutorial. El día de hoy les traigo un video sobre Linux, en esta ocasión traigo lo que es la distro de Ubuntu 14.04.1. Vamos a solucionar un pequeño error que aparece en el navegador Firefox, como aparece aquí. Ya que al momento de hacer la instalación de Ubuntu 14.04, y claro al momento de actualizar todo el software, pues Firefox queda con este error, ya que viene la actualización más reciente y marca este error que no podamos ver lo que es la URL. Pues vamos a hacer un proceso con la terminal, ya que esto, ya después de hacer la actualización, pues esto pasa con las computadoras de escritorio o igualmente también laptop, que tienen tarjeta Intel. Y vamos a hacer una solución de la siguiente forma. En la terminal, vamos a abrir una terminal, aquí en Ubuntu. Pues nos vamos a Inicio, Accesorios, y abrimos aquí donde dice Terminal, o más bien LLX Terminal. Ya que vamos a ejecutar unos comandos para poder solucionar este pequeño error. Ya que se haya abierto la terminal, en la descripción del video les voy a dejar los pasos también en escrito, e igualmente también todos los comandos que vamos a utilizar en este video, para que ustedes solamente copien y peguen en la terminal. Como les digo, ya teniendo la terminal lista, vamos a pegar este comando. Ya teniendo el comando listo, pues vamos a dar Enter. Nos pedirá una contraseña, la del usuario que tenemos determinadamente, y voy a ingresarla, ya que no va a aparecer nada, solo en blanco, y le vamos a dar Enter. Después de haber hecho esto, pues se crea un archivo de texto, que se llama 20-intelconfig, que es un archivo de texto, y vamos a abrir con el siguiente comando. Ya teniendo listo el comando, vamos a presionar Enter nuevamente. Como ustedes ven, pues se abrió lo que es el archivo de texto, e igualmente nos cierra en la terminal, y en este archivo de texto vamos a agregar unos comandos, e igualmente también en la descripción del video, se los voy a dejar para que los copien y los peguen en este archivo de texto. Ya teniendo listo, pues vamos a dar a copiar, y le vamos a pegar. Ya teniéndolo listo, pues igualmente nos vamos a las opciones de este blog de texto, donde dice archivo, y le ponemos guardar. Y igualmente ya no más quedaría cerrar la ventana de texto. Ya quedaría lo que es la terminal, y igualmente pues ponemos Etsy, para salir de la terminal con seguridad, y damos Enter. Y ya sería todo el siguiente paso, pues claro, hay que reiniciar la computadora para que guarde los cambios, y pues nos vamos a lo que es inicio, salir, y pues claro, nos va a aventar la interfaz, y vamos a poner reiniciar, para que se guarden los cambios adecuadamente. Ya haber reiniciado el equipo, pues claro, hay que abrir nuestro navegador Firefox, para checar si este error se solucionó correctamente. Ya en la URL, pone en YouTube, como ya lo hice, le dan Enter, y como ustedes ven, ya no me aparece lo que es la URL en negro. Y como vemos, se ha solucionado este error. Bueno, esto ha sido todo amigos de YouTube, espero que les haya ayudado. Ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo, eso ayuda. Y le quiero dar muchas gracias a todos mis suscriptores, como ustedes ven, vamos subiendo videos de todo un poco. Y igualmente, pues si eres el primero en ver este video, pues te invito a que te suscribas al canal, para que veas que tenemos videos variadamente. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!